Se veía venir lo peor carajo, en complicidad con el maduro ese que más bien parece un aborrajado, la limaña del pecho le reabrió la frontera a los venecos criminales, acabando una época histórica en la cual Duque había logrado que el sempiterno Guaidó interinizara esa línea y lograra acabar el mercado y todo lo demás con ese país castrochavista. Una obra de destrucción perfecta hecha por nuestro ejemplar uribismo ha sido destruida por el atarbán de Zipaquirá. Eso de mantener esa vaina cerrada daba un aire como de guerra, como de frente de batalla deliciosa. Ahora otra vez van a transitar toda esa gleba, coriza, palado y lado a sus anchas en el detestable intercambio de indios con sus artesanías de pacotilla. Cuando estuvimos cerca de lograr una espléndida guerra, que es así impulsar a las economías, vienen este par de mamertos a distensionar la línea divisoria y a convertir en paso de mestizos lo que fuera una exquisita trinchera. Entre comunistas se entienden a la perfección, caray. El uno chofer de bus y el otro vándalo van a lograr hasta detener la benéfica carrera armamentista entre las dos naciones. Y esta vaina es el principio de acuerdos que van a llegar hasta la reconstrucción de la peligrosa Gran Colombia, junto con los hoy rasgados patisucios ecuatorianos. El comercio, la calma y las buenas relaciones son peligrosísimas tendencias que opacan las virtudes de la confrontación. Toca reforzar nuestras fuerzas paramilitares a lo largo del borde para que ataquen y armen el mierdero, para que regresen las talanqueras. A lo largo de centenares de kilómetros lo que necesitamos es balas señores y harta.